Bueno, en este mismo clima tan romántico, vamos a cantar una canción muy linda. La voy a cantar con el acompañamiento del señor Omar Domínguez. Y el título es, ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que me haga tan feliz haberte conocido? Que pueda ilusionarme yo que tanto ya he vivido, y es que a nadie yo he sentido como a ti. ¿Cómo es posible? No puedo comprender lo que me ha sucedido. Apenas te conozco y ya te necesito, y es que a nadie yo he sentido como a ti. ¿Cómo es posible? Que a sabiendas de que nunca he detenerte, que muy tarde yo he llegado a conocerte. ¿Cómo es posible que esta ilusión se crece una y mil veces? Con un amor que a nada se parece, y yo bien sé que tú prefieres, de que nieces. ¿Cómo es posible que esta pasión se esconda en mis rincones, que mis sentidos se vuelvan corazones? ¿Cómo es posible que este amor me vuelva así? Pero presiento que el pretender tu amor no será en vano, que vas a darme alguna vez tarde o temprano, porque a nadie yo he querido como a ti. Gracias. Gracias. Gracias.